Saludos, sean muy bienvenidos, seres de luz y junto a nosotros reciban, del siguiente mensaje, transformación energética, aléjate de las personas que buscan recargarse en tu luz y así mantener vivas sus intenciones destructivas, actualmente se está produciendo una gran transformación de energías y muchas entidades aún no están preparadas para dejar que esta nueva cualidad de luz entre en su sistema corporal y por tanto en sus vidas. Les parece mucho más fácil sintonizarse brevemente con un campo de energía luminosa, sacar algo de fuerza de él y continuar con su vida habitual. Esta vida inicialmente pasa desapercibida para los aún inexpertos portadores de luz, pero siempre va acompañada de una pérdida de fuerza y descentrado. Como resultado, muchas personas se sienten debilitadas, a menudo de repente, cuando han estado a merced de esos ladrones de energía, pero a menudo esto no se reconoce y la atribución errónea vuelve a generar confusión y preocupación. Cuidado con aquellos que muestran su sufrimiento, aquellos que expresan su imperfección de manera desenfrenada y apelan a tu compasión. Cuidado con aquellos que ocultan sus intenciones, que chupan vuestras energías desde vuestra ignorancia. Asume la responsabilidad de ti mismo y vive con atención y conciencia. Observa tu entorno, a quién conoces, con quién estás tratando y cuál es la intención de la persona que entra en tu vida. No eres responsable de su vida. No tomas decisiones sobre su vida. Y para su vida, hay otro concepto energético subyacente. No tienes nada que ver con esto. Destaca esto y reconoce este abuso en tu contra. Durante esta época de grandes cambios en su campo magnético, muchas personas se sienten tentadas a adornarse con plumas extrañas. El suministro de energías luminosas es abundante, ya que muchos ya están despiertos, por lo que no es difícil equiparse con la fuerza enriquecedora de la luz. Generalmente cerradas al cambio personal, estas entidades extienden sus antenas y cargan así su campo energético, mientras que se niegan al cambio interior. La preocupación, el miedo y la inquietud se descargan sobre aquellos que están equipados con luz. Pero los viejos patrones todavía operan dentro de ustedes, y muchos trabajadores de la luz están muy felices de permitir que las fuerzas inertes de sus compañeros les drenen su energía. Dígales, para. No eres responsable de nadie excepto de ti mismo. Si alguien apela a tu misericordia, rechazalo. Dilímate y mantente en tu poder. La compasión de tu corazón acompaña estas situaciones. Para que permanezcas enamorado y en tu fuerza, la compasión es un flagelo para el alma, y quienes te confrontan con sus patrones destructivos lo saben. Aquí es donde es necesario vuestro discernimiento, porque se trata de reconocer lo que es. ¿Con qué estoy lidiando? ¿Cuando es también asunto mío un sufrimiento, una situación de vida o un estado de ánimo que parece tocar el corazón? Y te diré cuando ese es el caso, cuando lo conviertes en tu negocio. Antes no, porque tú decides soberana y autónomamente. Así que permaneced vigilantes y lúcidos, atentos y no influenciados, mientras tales situaciones se imponen en vuestra vida. Ha llegado el momento de la responsabilidad personal del hombre. Por tanto, ya no hay escapatoria para desviar la atención de las propias imperfecciones. Ya no está permitido enriquecerse ni abusar de energías ajenas a la luz, porque autorresponsabilidad significa lo que significa hacerse responsable de uno mismo, de uno mismo y a través de uno mismo. Esto es lo que cada persona está llamada a ser ahora. Tú eres el gobernante de tu vida. Toma las decisiones y espera la resonancia, pero no tenéis que alejar a vuestros hermanos y a vuestras estrellas pesadas que aún viven en la oscuridad. No debes despreciarlos ni estimarlos menos que a ti mismo. Ellos también están en el camino, pero cada camino tiene una ley individual, una dinámica adaptada con mucha precisión a la persona, y ellos también encontrarán la luz. En otros momentos y según su plan de vida, ama a estas personas, envíales fuerza y luz desde tu corazón, pero, destaca, toma conciencia de esta distinción y actúa como una entidad autodeterminada. Evite conversaciones o proximidad temporal y espacial prolongada con personas que no le corresponden. Su campo energético no quiere comunicarse con el tuyo. Conozca su campo energético. No escuche sus palabras. Observe sus intenciones, que suelen expresarse claramente mediante gestos no verbales. Empieza a percibir la vibración de una persona, sabrás todo sobre sus verdaderas intenciones y podrás sacar las conclusiones necesarias. El campo energético de una persona es algo muy sutil. Puedes sentirlo o verlo y te ahorra muchas cosas innecesarias. Mientras estés en trabajo, es decir, mientras haya trabajo en marcha en tu campo energético, debes mantenerte alejado de todas las fuerzas que promueven la oscuridad. Solo cuando este proceso se complete, las intenciones y energías extrañas ya no podrán alcanzarte. Entonces tu cuerpo energético lo repelerá automáticamente y no podrán alcanzarte en absoluto. Mientras tanto, mantente atento a los encuentros que encuentres. Sea consciente de los espacios en los que se encuentra. Si no te conviene, si no te sientes bien, abandona este ambiente, dilímate y pon fin a esta convivencia. Esto puede parecer frío o arrogante para algunos, pero, ¿qué te importa eso a ti? Este comportamiento presupone conocimiento y comprensión, y quienes se encienden están alienados de este conocimiento y comprensión. Su enojo es la decepción de ver sus intenciones incumplidas. No te preocupes por eso, asegúrate de mantenerte concentrado en ti mismo, en tu fuerza y en tu capacidad de amar incondicionalmente. Este es ahora el gran desafío para todos los trabajadores de la luz. Para aquellos que ya han encendido su luz, vuestra compasión es el ancla en un momento en el que se cometen tantos abusos apelando a la misericordia. Llámame y estaré contigo mientras emerges de este tiempo único como una entidad sana y regresas a tu fuente divina. Eres guiado, respetado y amado sin medida, canalizado a través de mensajes celestiales.